Sí, yo creo que todo llegó muy rápido, estoy muy contenta, muy emocionada, pero a la vez sé que es una gran responsabilidad. Ahorita, después de más o menos un año, regreso a selección y creo que es momento de dar resultados, de dar lo mejor de mí. Claro que hay competencia y tengo que tomarlo así, tengo que tomarlo como algo para mejorar y crecer y estoy muy emocionada por irme al levante. Creo que Charlene esté allá me va a ayudar mucho y entonces ahorita solo voy a aprender y aportar de mi fútbol. Sí, bueno, pues estaba en mi universidad, en la Universidad Estatal de Oregon y aunque ya terminó mi elegibilidad porque jugué los cuatro años, mi coach me ayudó y me dejó entrenar con el equipo desde enero hasta junio que fueron los finales, entonces eso me ayudó muchísimo. Después de ahí fui a Tijuana por un par de días a visitar mi familia, ahí ya tengo mi gimnasio y mis entrenadores, bueno no mi gimnasio, pero a dónde voy y ahí me ayudan mucho también. Entonces yo creo que el apoyo siempre estuvo ahí para mí y eso me ayudó mucho a llegar bien aquí. Como te digo, yo creo que es una emoción que no te puedo describir, pero también es una gran responsabilidad. Yo quiero ir y dar lo mejor de mí, aportar al equipo y por qué no empezar a crecer desde ahí, no solo como jugadora, pero personalmente. Sí, de hecho yo creo que es un tema en la comida desde que llegamos aquí. Hemos estado dos días, pero yo creo que es tema de comida y siempre Charly nos está contando, Nayi que ya estuvo allá, nos dice cómo fue en Huelvan, Charly nos dice cómo es en Levante y claro, yo he estado siguiendo la liga y sé que es una liga con mucha competitividad y eso la verdad que me emociona y me motiva a entrenar más, a jugar más y a llegar bien allá. Sí, de hecho Guillermo Samarripa, que es parte de SEMAS Athletes, que fueron los que desde un principio me ayudaron a ir a la Universidad Estatal de Oregon, empezaron con este nuevo proyecto donde son representantes. Entonces él me contactó en enero y me dijo que le interesaba y yo más que contenta porque ya los conocía, ya sabía cómo trabajaban y la verdad que me gusta mucho, entonces no duden en decir que sí y más o menos en mayo me dijo que había esta oportunidad y yo no gestité para nada. Sí, eso me pone muy contenta porque se hace ver el nivel que hay aquí y creo que el fútbol mexicano ha ido creciendo ya con la liga, ese es un paso muy importante y estoy muy feliz por eso. Creo que es de aquí para adelante, de aquí vamos a empezar a crecer más y yo espero que vayan más jugadoras a España también, que no lo dudo porque el nivel hay, nada más faltan las oportunidades. Yo sé que va a ser un partido complicado, pero nosotros vamos a ser más complicado y claro que vamos a plantear nuestro juego, vamos a entrar a la cancha con todo y creo que nos va a ayudar, creo que tenemos que empezar a tener roce con esos equipos que fue el campeón olímpico y pues de aquí para adelante como te digo. Sí, yo creo que con este partido y con los partidos que ya tuvimos contra Canadá, el de Venezuela los estuve siguiendo y creo que hicieron un gran partido contra Venezuela, entonces yo creo que aún tenemos tiempo para prepararnos, las competencias empiezan el siguiente año, entonces yo creo que ahorita es buen momento para crecer y empezar a ser un buen conjunto de equipo.